Efectivamente, yo hace un tiempo atrás, digamos a fines de septiembre, por ahí entre el 20 y algo, tuve un problema en una muela y asistí a la clínica Amanecer, que se encuentra ubicada en calle Chacabuco, con O'Higgins, y fui ahí producto del dolor de muela que tenía porque se me quebró un pedazo de muela, y yo fui donde la señora Adriana Gonzalo, que es la cirujana dentista o técnico cirujano, no lo sé bien, averiguando un poco, yo dentro de acá, el mismo lugar donde yo trabajo, me informaron que esa persona era muy idónea para el trabajo. Fui donde ella, ella no escatimó ni tiempo ni segundo, me dio la muela, me dio que estaba deteriorada, me dijo, vamos a hacer una tapadura normal, lo más rabio posible. ¿Cuánto sale esto? Le dije yo, 50.000 pesos. Perfecto. Ella me arregla la tapadura, me hace un medio forado en la muela, me tapa la muela, me agrediró mi casa con la anestesia correspondiente, con el dolor correspondiente a la anestesia, producto de ello, la semana siguiente yo empiezo con dolores en la muela que me molestaba al masticar, por lo tanto volví donde ella, me dijo tome antiinflamatorio, es producto donde hicimos un trabajo, etc. Pasó el tiempo y siempre con problemas la muela no podía masticar bien, con dolor al masticar. Seguido de eso, el 18 de noviembre, para ser más exacta, llegué al servicio de urgencia, porque la muela tuvo un problema de no ser bien tratada, tenía que ser una muela de tratamiento de conducto, con endodoncia correspondiente, con radiografía correspondiente, y ella simplemente no hizo nada de eso. Yo confié en la profesional, si es que ahora ya me dudo que sea profesional, y ella me trabajó la muela según lo que ella decía que era. ¿Qué es el servicio de urgencia? Que la muela tenía una complicación bastante grande, que tenía una infección a raíz del hueso, y que yo tenía que tomar bastante antibiótico, incluso dos antibióticos distintos para poder detener la infección. Se me inflamó la cara, no pude volver a trabajar, estuve enferma por lo menos unos cinco días, para que se me deshinchara, no poder masticar, la infección está por dentro del hueso porque no fue bien tratada. Fue una muela que no se arregló como correspondía. ¿Habló con la profesional después de tener todo este excedente? Efectivamente, yo hablé con ella, y ella simplemente me dijo que a lo mejor la infección era de antes, que cómo venía ahora, que los tratamientos que ella hacía eran buenos, que ella era idónea para el trabajo, me mandó incluso a hacer otra radiografía, yo le dije que no tenía el dinero, me dijo, bueno, cómo no va a tener dos mil pesos para que vaya a ser... Mire señora, le dije yo, yo vengo muy buena fe para que usted me devuelva, me reintegre el dinero, para yo poder asistirme en otro lugar, con mejor categoría y poder arreglarme la muela, porque ahora el riesgo que yo corro es perder la muela, tener un problema mayor en el hueso y comprometer los otros dientes que tengo. ¡Gracias!